El triunfo de la selección chilena El triunfo de la selección chilena El triunfo de la selección chilena Bielsa. Terminadas cuatro fechas, yo te diría que hay bastantes similitudes. De hecho, Bielsa, tras esta ronda de cuatro partidos, donde terminó con menos puntaje, con apenas cuatro puntos, produjo toda una renovación del plantel. No siguieron luego Riffo, Marcelo Salas, Eduardo Rubio, Cristian Álvarez, Mirosevic, varios jugadores que estuvieron en el comienzo de la era Bielsa, dejaron paso, dejaron su lugar a los que tuvieron particular éxito en Tulón, en la previa, precisamente, Cristian, de esos partidos de Bolivia y Venezuela. Entonces, tal vez pueda ocurrir algo similar, que ahora Borghi tenga el tiempo para trabajar, para entrenar con el equipo, para realizar los amistosos necesarios, para poder aceitar aún más esta maquinaria que está en rodaje, de la mano del técnico Claudio Borghi, y que va a tener como primeros aprontes en diciembre un amistoso con Hungría, que va a ser acá en nuestro país, y en el mes de febrero un amistoso en África, ante la selección de Nigeria. Hay que abrochar el resto de las fechas FIFA previo al partido con Bolivia y también el partido con Venezuela, pero es fundamental, clave, que este equipo trabaje, no solamente incluso con los jugadores que actúan en el medio europeo, sino que se haga un rodaje con jugadores también del medio local. Bielsa, y no quiero utilizar el tema de Bielsa como un cliché, sino como un ejemplo de que se puede trabajar aprovechando los meses, por ejemplo, de verano, como se hizo en los últimos años, donde en el mes de enero se hacía una concentración que terminaba con un par de amistosos o con alguna gira. Es fundamental aquello, para que Borghi siga viendo jugadores, siga afinando el estilo, siga afinando la máquina, porque hasta ahora Chile es un cuadro híbrido, que todavía está en búsqueda de un estilo de juego, de jugar de una manera, de afinar los bloques, tanto defensivos como ofensivos, y que no sea tan sujeto a la individualidad, sino un poco más a la mecánica. Yo creo que es ahí donde tenemos que aprovechar estos seis a siete meses que van a pasar entre este partido que se jugó en la noche de este día martes, y lo que va a ocurrir en el mes de junio próximo. Es un respirador artificial, un estanque de oxígeno que le llega al cuerpo técnico de La Roja, bastante importante el triunfo de hoy. ¿Qué hubiera pasado? Nunca es bueno proyectarse que qué hubiera pasado, pero si se hubiera perdido, esto sin duda es un espaldarazo para el cuerpo técnico, donde particularmente Claudio Borghi sale fortalecido, ¿no? Sí, claramente sale fortalecido, porque bueno, de partida Chile además tiene un factor que no es menor, que es solidificar su condición de dueño de casa. En esta clasificatoria, si tú revisas los resultados, apenas se han ganado dos visitantes hasta ahora. Los locales han marcado la supremacía, entonces bajo esa lógica era tremendamente importante consolidar ese hecho de ganar los dos partidos como dueño de casa. Y para Borghi era fundamental la victoria, por un aspecto emocional y anímico, te insisto, si nos remitimos a lo que conversamos en el bloque pasado, aquello que hablaba el propio entrenador de que este era un partido que había que ganarlo, es una inyección anímica, es una inyección de tranquilidad para la NFP, para Borghi y para el proceso. A mí me carga esto de estar cambiando los técnicos a tres o cuatro fechas, porque de verdad, si tú confías en que decidiste por un técnico, tienes que morir con él hasta el final de la clasificatoria. Yo de verdad, no me gustan mucho estos cambios tan emocionales. Hoy día, y uno revisaba el Twitter, y tú lo sabes muy bien Cristian, que eres muy seguidor de las redes sociales, hoy día Borghi era una maravilla, o esta noche era una maravilla. Hace cuatro días, poco más que había que lapidarlo en la Plaza de Armas. Entonces, ese juicio visceral, que a veces es tan del hincha, tan propio del hincha, hay que dejarlo afuera de quienes son críticos o quienes están en otro nivel. Porque obviamente, si bien lo pasional es súper importante en el fútbol, porque es un deporte, no hay que regir la vida sobre la base solamente de esos criterios. Yo creo que acá, en este caso, para Borghi, va a venir esta inyección de tranquilidad que es súper útil para que Chile pueda pensar en llegar al Mundial de Brasil. Absolutamente, Rodrigo. Para finalizar, me gustaría que, a tu juicio, ¿cuál fue los jugadores o el jugador que fue clave en el partido? A ver, yo hago dos distinciones. La figura fue Matías Campos Toro. Figura porque fue el que más sobresale por hacer el segundo gol y porque salve un gol en el arco. Pero el mejor de la cancha fue Gary Medel. Medel tiene esa virtud de ser un tipo que corretea, grita, ordena a sus compañeros, genera fútbol, está en las dos áreas. Es un tipo de tiempo y de cancha completa. Yo creo que Gary Medel, nuevamente, fue más destacado, dejando un peldaño más abajo a Matías Fernández, a Claudio Brau y a Alexis Sánchez, que también estuvieron en un muy buen nivel. Pero si me tengo que quedar con el mejor jugador, me quedo con Medel y la figura Campos Toro. Esto de que Matías Fernández jugó un buen partido, de cierta manera, algunos decían también por Twitter que hacía olvidar a Jorge Valdivia, ¿no? No es tan así. A ver, la lucha esta de Fernández con Valdivia se arrastra a la época de Colo-Colo. Esto no es nuevo. En el periodo avienzo se discutía si era uno u otro. Yo creo que son distintos. Fernández es un tipo que colabora mucho en el quite. De hecho, en el partido antes de la selección paraguaya sí lo hizo. Colabora mucho en recuperar balones. Es una tarea en la cual Matías Fernández es tremendamente generoso. Además, encara muy bien. Busca el arco de manera frontal, de una manera muy interesante. Aparte de la habilitación a sus compañeros, que siempre ha sido una de sus virtudes. Valdivia es un jugador más de regate, más de enganche, más de tener el balón. Yo creo que para Matías Fernández también era muy importante este partido, porque obviamente consolida su posición hoy como el referente en la zona media. No hay, en este minuto, está Mirósovic detrás de él, como una posibilidad, como una sustitución. Pero Matías Fernández, apoyado, ojo, por Alexis Sánchez, también apoyando ahí como media punta, puede ser una interesante fórmula que Borgui puede ir utilizando y mejorando con el correr de los partidos. Alexis Sánchez, hoy día prácticamente también jugó en varias posiciones. Comenzó a la izquierda, después se trasladó a la derecha y después terminó ayudando a Matías en la generación de fútbol. Para finalizar, Rodrigo, dos cosas. Me pregunta la gente por Twitter por qué es Campos Toro y no solamente es Campos. Ah, es que eso es una historia. También me lo preguntaban por Twitter. Se arrastra a la época de Audax Italiano. Fíjate que, por esas cosas curiosas del fútbol, en Audax Italiano en las divisiones inferiores jugaba Matías Campos Toro y Matías Campos López, que no eran parientes ni nada, y coincidieron en la misma generación. Entonces, para diferenciarlos, empezó a utilizar el segundo apellido. Campos Toro en uno y Campos López en el otro. El otro está en Iberia en este minuto, en la tercera división, y Campos Toro está en la selección chilena. Destinos disímiles. Para finalizar, te cuento que por Twitter también uno de los hashtags es cambian a Suazo por... parece que el chupete no hizo un buen partido o a la hinchada no le gustó. A ver, yo creo que Suazo es un jugador que está peleado con el arco, por la selección chilena al menos, pero que sigue siendo un referente y un tipo muy generoso con el plantel y con el equipo. Y para Borgui va a ser siempre uno de sus fetiches. Él lo ha dicho hasta el cansancio, que Borgui, o sea, Suazo es intocable dentro de su estructura. Yo creo que sí, es probable que a lo mejor uno eche de menos un goleador, pero me da la sensación de que en el esquema de Borgui, el chupete es insustituible. ¿Y Vargas desilusionó? Estuvo en menos de lo esperado, pero también tuve que cambiar de posición, porque comenzó en un sector de la cancha, después Borgui se dio cuenta, y lo decía en la conferencia, que Alexis, con ir la forma en una sociedad muy productiva, y lo cambió de lado, le costó encontrar la vuelta de tuerca al partido de Eduardo Vargas, pero es un jugador con una proyección tremenda, que yo creo que a futuro va a ser titular en este equipo. Ya pues, muchas gracias Rodrigo Ostorga por este análisis, segunda vez que lo hacemos, te agradezco tu buena voluntad y tu tiempo a esta hora de la noche. No, no te preocupes. Con nosotros, así que buenas noches, y bueno, mañana, como dicen, el té va a ser más... Más rato ya. Claro, un rato, la marraqueta va a ser más dulce, el pan más sabroso, y todas esas cosas que suelen decir los mobileros matinales. Gracias, Rodrigo. Y ojalá no nos veamos en junio, nos esperemos hasta junio para hacer un nuevo contacto. Sí, pues, sí, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo ya con una tradición, ¿no? Claro, en una vez a la Copa Sudamericana trae una alegría para el fútbol chileno con la Universidad de Chile, que también anda muy bien y que va a jugar en un par de horas más el próximo jueves. Así es, pues, ya lo quisiera Juan Pablo Toro ahí, que es hincha de la U. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, Cristian, que tengas buenas noches. Buenas noches, Rodrigo Ostorga. Gracias a ustedes también por haber visto y escuchado este análisis, y ganador informándose acá en CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!